En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Hoy nuestros templos tendrían que ser lugares donde nosotros aprendemos la justicia, esto es, que yo salga a hacer el bien. Hoy nuestros templos deben de ser el lugar de la caridad, donde yo soy capaz de entender el hambre, la desnudez, la enfermedad del otro. Y venga vecino, que yo tengo un poquito más y lo quiero compartir con usted. Hoy nuestros templos tendrían que ser el lugar por excelencia de la hermandad, donde yo siento que él, como es creyente, igual que yo, hago propia su necesidad. Me la pongo al hombro y entonces le estoy alivianando el peso de dificultades que tiene. Y así entonces vamos a hacer de nuestros templos, no solamente lugares de culto, sino lugares donde reivindicamos, donde recuperamos, donde levantamos la dignidad de nuestros hermanos que se ha ido perdiendo. La situación de enojo de Jesús no fue simplemente por defender la estructura, fue por defender. Y fue el evangelio que escuchábamos el pasado martes 9 de noviembre en la dedicación de la Basílica de Letrán, donde Jesús interviene y Jesús va a decir, no solamente es el templo físico, es el templo de nuestra vida, que este espacio físico permita también la recuperación de la vida, de la tranquilidad, de la paz, de la alegría. Que quien viene al templo se alegre. Es muy triste que las personas que llegan a nuestros templos salgan más desmotivadas, más tristes, más confundidas, porque no hay acogida, porque no hay calor humano, porque no hay bienvenida, porque no hay fe, porque no hay esperanza. Porque son templos donde hay simplemente unos líderes que están explotando y que están haciendo de la gente buena simplemente unos vehículos. Donde se reciben donativos, pero no donde se acoge, donde no se les corresponde con cariño, con un detalle, con una palabra de gratitud, con una palabra de bienvenida, con una palabra de buena despedida, con una palabra de bendición para una semana que se inicia. Que bonito que nosotros los sacerdotes no acostumbremos tener nuestros templos llenos únicamente para pedir, que nosotros los sacerdotes tengamos nuestros templos llenos, pero para agradecer, para generar tranquilidad, alegría, para generar espacios donde ellos digan que rico ir a la parroquia. Porque allí oro a Dios, pero también comparto mi vida en un espacio fraterno, en un espacio donde ellos son mis hermanos. Que pesar que tengamos templos llenos, llamativos, llamativos, atractivos, que son noticia por su arquitectura, pero templos fríos, indiferentes, templos donde no hay quien salude ni sonría. No hay templos donde se escuche el problema, donde se recojan las lágrimas de tantas personas que quieren llegar a encontrar la posibilidad de transformar y de cambiar su vida. Que el templo no sea un lugar de pisos brillantes, pero de gestos y de palabras crueles. Que el templo sea una estructura bella y hermosa, claro que sí, porque tampoco tenemos que hacer de nuestros templos unas guaridas y unos ranchos viejos y mal construidos. Hermosos en su arquitectura, pero hermosos en la acogida, en el servicio, en la fe, en la oración, en la proclamación de una palabra que no solamente lleve a Dios, sino que lleve a Dios atravesando a los hermanos. Alabado sea Jesucristo por su palabra, pero benditos nosotros, si la ponemos en práctica, así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.